Buenas noches A mí me llaman la morechita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me dejó Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me dejó Como para olvidar, como para olvidar, como para olvidar ese querer que me dejó Como para olvidar, como para olvidar ese querer que me dejó